¿Qué amigos? Soy Cristian Rekensi y les traigo un nuevo video. Estamos en... Clash of Clans y... Les traigo una defensa troll que me ayudó a hacer la Batman MC. Y... Para los que se quieran unir, estoy en el clan de Syrax. Ahí están invitados. Y vamos a ver la repetición. Este... Digamos, esta defensa troll se trata de... Una Valkiria y... Lo que sería... Pues nada más con una Valkiria o dos Valkirias. Con una suficiente. Y las demás tropas de las que sean. Miren, yo en este caso le doné una Valkiria y un Esbirro. Unas arqueras. Miren, aquí ya está el Esbirro. Las mata... Porque a las arqueras las mata de... De dos golpes, creo. Más de uno. Y este... Y aquí ya está empezando a soltar sus arqueras para matar al ejército. Y ojo. Ahí suelta a los rompemuros y sale la Valkiria. La Valkiria estaba campeando ahí. Dice, no, yo no voy a salir hasta que... Lo quiero otro día. Miren ahí. Ahí ya suelta dos, sus gigantes. Sus diez gigantes. Y miren como la Valkiria le va soltando. Este... Como los va... Les va bajando la vida. Miren. Ahí ya mató, digamos, a cinco. Y está matando a los demás. Suelta a unas arqueras, pero pues no le llaman la atención a la Valkiria. Miren. Ah, también. También ahí está un bárbaro. Ayudándoles. Y pues es una buena defensa en ligas bajas. Porque... Bueno, contra la Valkiria, contra muchas arqueras, obviamente no va a poder. Pero... O sea, si ponen su castillo del clan hasta el centro y... Y campea la Valkiria y sueltan gigantes o sueltan bárbaros. O también pueden soltar arqueras, pero así de conjunto y... Si las destruye todas, ¿no? Todas las tropas. Pero mientras estén afuera y pueda hacer un círculo alrededor de la Valkiria, pues no va a poder. Aquí ya está terminando. Se quedó en un 45% y no le robo casi nada. Miren, ahí está. Peleando hasta el final. Y... La remata. Ahí está. Gracias Batman por... Por ayudarme a hacer este video, ¿no? Este... Pues esto sería... El... La defensa troll, por así decirla. Creo que el jugador no se la esperaba. Porque... Ahí este... Ahí todo bien, ¿no? Suelta rompe muros. Su mortruye. Sale el... Castillo del clan. Piensa que ya se vació. Y... Ahí... Le sale una Valkiria. Nada más pídanle a alguien de su clan que les done una Valkiria. O si se quieren unir al clan de Sidaxx. Está abierto para todos ustedes. Entonces... El... Código del clan. Se los voy a dejar en la descripción. Sí, en la descripción. Para los que se quieran unir. Este... Nada más pongan que vienen de parte mía y... Ya los aceptan. O... Si es en las tardes, yo los acepto. Para los que se quieran unir. Y... Me pueden pedir las tropas que quieran. Tengo de... De arqueras hasta... Pecas. Y... Bueno, ahorita no tengo pecas, pero... Ya cuando suba este video, tal vez ya tenga pecas. Y ahí está. Ah, dice Batman que sigue en el castillo. Perdón. En la guerra. A la guerra también le doné una. Hay para los que se quieran unir, ¿no? Vamos a ver si su Valkiria sobrevivió. A ver. Esperamos que aquí cargue. A ver si no me saca. Ahí está. A ver. Y sí, sí sobrevivió. La Valkiria inmortal. A ver. Está en la Valkiria inmortal, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Soy CristianR15. Y si fue así... Déjenme un like. Y compartan el video si les gustó. Este... Ya saben, si se quieren unir al clan de Syrax. Está abierto para todos ustedes. Nada más pongan que... De... 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 Gracias.